Era 1792 y del mar nació una ciudad. Entre leyendas de piratas, forjó su destino. En sus logias, ingenios y fincas, nació una revolución. Tradicional y ecléctica, a ritmo del son y el órgano. Carnavalera y patriótica. Granada nos legó una glorieta y un cantor nos regaló una bahía. Es nuestro Manzanillo, una ciudad que vive.